Hola a todos yo soy Ana y yo soy Alex y bienvenidos a nuevo al canal de Infinity Comics Latino Comics del centro de Madrid. Hoy vamos a hablaros sobre nuestras intenciones sobre todo en lo que es lectura de cara a nuestras pequeñas vacaciones este pequeño break que hacemos en agosto siempre aprovechamos para cerrar en la semana del 15 de agosto generalmente ya que suele ser la semana de menos salida de novedad de casi todos estos meses centrales del año entonces bueno aprovechamos para darnos unos días y pasar un poquito fuera de la tienda y bueno pues eso la intención es contaros qué creo yo o qué queremos que vamos a leer y luego veremos que al final que es lo que acabamos leyendo. Sí bueno pues como Alex ha dicho vamos a cerrar solo una semana pues como en horario de verano ya estamos cerrando los sábados así que vamos a cerrar desde el sábado 12 hasta el domingo 20 así que volveremos de nuevo el lunes 21 ya os contaremos para septiembre porque tenemos pensado cerrar tres días en septiembre también pero bueno esto más adelante como ha dicho Alex pues justo esta semana es lo que vamos a cerrar así que si estáis en Madrid justo estas fechas y pensarais pasar por la tienda pues lo siento muchísimo pero no vamos a estar. Yo digo que el funcionamiento de la tienda online será mismo o sea la tienda online está abierta como siempre 24 horas solo que bueno que nosotros tramitaremos los pedidos realizados en esos días a partir del lunes 21 así que bueno como ya os he dicho en otro vídeo anterior agradecemos todo vuestro apoyo en cuanto a pedidos en esos días en general bueno ya que esta semana no estamos aquí bueno pues nos gustaría pues que hubiera más pedidos online esos días bueno que nos de ese soporte digamos mientras que no estamos en la tienda como tal abiertos pero bueno eso que todo se tramitará todos los envíos a partir del día uno pero bueno que tenéis subidos a la web ya todas las novedades del mes de agosto que quedan septiembre casi ahora mismo hasta el 90% falta Milky Way falta Milky Way que confío que a ver si dentro de poco nos la dan y podemos irnos ya viendo los DJI puesto en la web pero bueno que estará casi todo en la web casi todo septiembre todo septiembre y agosto finales pues si no es por Milky Way que igual igual pero bueno casi casi bueno y os recordamos que la web es infinitycomics.es bueno pues como tenemos 5, 6, 7, 8, 9, tenemos 9 días de descanso vamos a ver que vamos a leer estos 9 días así que nada preparada Ana si comenzamos ya bueno pues este vídeo también podría llamarse expectativas versus realidad porque yo soy de los que bueno ahora mismo en mi cabeza me voy a leer como 200.000 cosas y luego veremos a que acabo leyendo porque al final curiosamente como he dicho en muchas ocasiones nosotros cuando salimos de aquí pues hombre de algún modo tenemos que despegarnos de la actividad que hacemos lo que es nuestro trabajo que es la tienda entonces pues siempre nos hemos dicho que no vemos canales de cómic porque cuando salgo de aquí no quiero saber nada de cómic entonces esos días cerrados a veces debe ser la lógica de querer leer más porque tengo más tiempo pero igual también hay un intentamos quizás despegar un poco más y sin querer acabamos leyendo menos por esas vacaciones bueno yo sé que bueno es algo que he dicho últimamente que en agosto leo menos que en el resto del año no sé que me pase en agosto pero creo que aquí es cuando empieza mi bajón de lectura quizás dura un poco de septiembre también un bajón es fácil eh si habéis visto el vídeo el del jueves creo que después de lo que Ana ha hecho en los últimos días solo puedo ir hacia abajo o sea en cuanto a lo que lee o sea me parece imposible que leas tantos tomos como has hecho en estos últimos 20 días o sea que en tu caso sí o sí vamos no sé si hay sorpresa salvo que también de repente coja algo y diga otra vez One Piece eso no nada estoy pensando alguna otra serie que pudieras coger pero bueno yo creo que después de la de Black Clover no sé cuándo será la siguiente enganchada que tengas pero bueno yo en principio mi idea es intentar leer más libros o sea estos últimos días o semanas estoy intentando por qué sacar pues siempre dices que vas a leer más libros bueno es que estaba leyendo más libros pero es que tú ya sabes que ahora en nuestra rutina diaria sin querer hacer un discurso lastimoso hacia nuestro día a día pero tenemos poco tiempo libre al día a día o sea nosotros entramos aquí a las 11 entonces entre que nos levantamos tal tal hay cosas pero bueno y luego llegamos a casa a la 9 y 4 pico entonces bueno al final hay que organizarse más o menos el tiempo que tenemos aparte de lo que es pues cenar no sé qué hacer la comida del siguiente pues hay un tiempo que tal ahora mismo estoy dedicando parte del tiempo que antes lo dedicaba a leer a estudiar inglés a mejorar el inglés y otras cosas entonces bueno ahora mismo ese tiempo que antes esa franja que la tenía a leer ahora estoy con el inglés entonces a bueno dirás pues también puedes leer bueno pues sí pero claro si tengo que leer también cómics para hablar de ellos en la tienda pues no puede ser todo pero bueno sí que sí quiero no terminarme estaba con el libro que incluye la trilogía completa de la saga de el elfo oscuro de la que la saga que fue segunda en lo que fue hacerse pero que se debería leer primera en lo de esta saga ya me la he leído varias veces y me la he vuelto a empezar ya me la he leído de la trilogía el libro y medio me queda el libro y medio y bueno me gustaría continuar con con ello pero bueno las mofas ahora las tendré yo o sea cuando van a empezar a hablar de las suyas diría venga venga di algo bueno pues yo fui por la mitad de una relectura de bueno es que es un libro que no está publicado en España creo que bueno como no está publicado en España es un poco más complicado hablar del tema pero bueno voy por la mitad no es parte de una trilogía por ahora pero pienso leer los tres y cada uno es un tomo que se puede leer como un tomo único así que pienso acabar este libro y luego pues tengo tantos libros no sé por dónde empezar porque Alex me ha regalado para mi cumpleaños una trilogía el segundo de una trilogía y lo dice como si fuera algo malo eh Alex me ha regalado una trilogía ah no si te estuviera dando más trabajo no no para nada y luego su hermano me ha regalado el tercero de otra trilogía de Joe Abercrombie que tengo pendiente y luego tengo un par de cosas más que no he leído todavía desde hace mucho tiempo entonces ya no sé cuál va a ser el siguiente libro pero me encanta este momento de estar delante de la estantería así pensando en el otro día a ti a ti a ti la pillé la pillé haciendo una foto a la estantería no sé qué no sé si estabas haciendo una foto para alguien o estabas haciendo sí era para mandar a una amiga una amiga ¿no? estás ahí tu momento de oh que me leo entonces pasamos bueno voy a volver al tema de mi libro o sea voy a volver al tema de mi libro esto va a ser un vídeo tan lioso pero vamos no sé voy a volver al tema de mi libro porque creo que tengo que defender eso que ha ocurrido aquí y la mofa de Ana es un libro que es muy grande y pesa mucho entonces a uno le diré joder pues lee en el autobús o lee en la tienda o ese libro y tal pero es que pesa un montonazo entonces hay días que me lo he traído y no lo he leído porque he tenido que hacer otras cosas y digo mira para cargar don la para el otro con él pues no lo llevo llevas con este libro desde febrero sí creo que si das un capítulo cada noche vas a acabar el libro antes del fin del año bueno para ver si me lo consigo leer ahora en vacaciones esa es mi idea vale yo creo que lo voy a conseguir os mandaré foto si lo consigo hacer yo he puesto que no yo incluso yo también a que no o sea pero bueno intentaré de manga por ejemplo ahora que ha terminado Dead Dead Demons por ejemplo con el último tomo pues sí que era el momento en el que he decidido leerme la serie completa y ahora he descubierto el placer de leer muchos tomos seguidos yo era o soy todavía me considero muy de leer como a picaditos y ahora que me he leído Black Clover un montón de tomos continuados también yo para ir al Diacolana he dicho ostras pues como mola el poderme leer una serie seguida sin tenerme que esperar un tomo de tanto tiempo y eso que fíjate que Black Clover todavía tiene que terminar pero bueno entonces igual leerme Dead Dead Demons o sea mis dos cosas así que tengo pensadas sería Dead Dead Demons del 1 al 12 o sea todos los tomos y la última saga de One Piece la de Wano también ahora que ha terminado con el último tomo también me la quiero leer un poco todo de seguido o sea que ahora que leo tantas cosas así pues igual es el momento bueno yo creo que eso es suficiente para Nueve Días ¿no? sí incluso no creo que luego pero eso está demasiado porque al final seguro que me voy a liar con hacer otras cosas otras historias al final yo siempre pienso que voy a tener un montón de tiempo para leer y cuando me di cuenta entre un plan por aquí un plan por ahí se te van los días y dices al final ¿cuándo leo? pero bueno veremos si por lo menos todo Dead Dead Demons no lo puedo leer pues a mí me gustaría no sé si lo voy a hacer pero a mí me gustaría leer la novela ligera de Ataque a los Titanes el último que ha salido que es el de The Harsh Mistress of the City que no sé a pesar de no haber acabado Ataque a los Titanes no sé es un mundo que me parece bastante interesante y no a lo mejor eso te motiva para que te lees otra vez bueno para que te leas por fin el último tomo puede ser puede ser no prometo nada pero bueno yo ya ves que ahora mismo estoy diciendo esas dos series de manga y me estoy conteniendo en lo que en mi cabeza creo y quiero que me quiero leer yo os digo que ahora mismo he hecho eso para que no diga más cosas y os reáis de mí en cuanto es imposible que te lo leas pero sí que tengo más cosas por ejemplo tengo sin acabar de leer Invencible o sea que algún tomo más de Invencible podría ser tengo que leer algún tomo más de I.D.P. tengo alguno de Universal Man Integral también por leer o sea que fábulas también tengo que seguir leyendo fábulas pregunta cuando estáis de vacaciones ¿leís más o menos? porque hay mucha gente que lee más hay mucha gente que lee menos porque tiene muchos planes o está en la playa está con su familia entonces claro tienen menos tiempo para leer y para estos momentos de vacaciones ¿cómo planificáis vuestra lectura? es decir ¿que lleváis un montón de lectura y al final no leéis nada o o también elegís como tomos no sé cómo explicarlo ¿qué tipo de tomos elegís? como cosas que os hace sentir bien o tomos únicos parte de series ¿cómo lo hacéis? yo soy como más gente porque sé que en la tienda de los que cuando hago una maleta estimas tiempo tardando en elegir qué bello para leer que la ropa que me pongo o sea la ropa que me pongo hago flash lanzo ahí la muda de típica pero luego digo Dios y esto entonces y si me quedo corto y si llego a la mitad de la semana y ya no tengo para leer y tal entonces ese también lo quiero y en último momento cuando ya voy a cerrar la maleta digo espérate un momento y quito esto y pongo otro es verdad pero me hace feliz saber que hay más gente que lo hace como yo por lo que hablo aquí con la gente creo que es importante la verdad pero yo apostaría a que la mayoría de la gente que lee con bastante frecuencia yo creo que cuando se va de vacaciones lee menos pues sí porque te sale de la rutina o sea hay mucha gente que tiene su forma de llevar la semana de día a día y tal y cuando te vas de vacaciones pues al final tienes otro ritmo hombre salvo que te vayas solo y tengas tiempo porque al final te vas a hacer planes y eso pues al final te corta el tiempo que tengas para leer y al final sois como yo y no os leéis ni la mitad de lo que tenéis en la maleta y vuelve otra vez en la maleta así y vuelve a casa ni estoy hablando de irse de vacaciones de irse de viaje pero hay mucha gente tenemos muchos clientes que son estudiantes entonces tiene julio y agosto libre o al menos tiene agosto libre y bueno pues no están de vacaciones quiero decir no están de viaje están en casa me gustaría creer que esos lees más ya yo también sí porque hay mucha gente que también nos dice que pues opositores examen que al final de tanto estudiar pues al final estás un poco hasta la bola de leer páginas entonces al final pues cuando tienes examen lo que te gusta es cambiar por otra cosa pues verte una serie ir al gimnasio o jugar al ajedrez entonces pues ahora que se está con menos estudios imagino que hay más ganas de yo creo que es lo normal pero y bueno pues volviendo a lo que me gustaría leer si no si no leo la novela de Atacos a los Titanes pues hago un manga me gustaría leer de lo que tenemos en casa bueno de serie pero no sé cuál todavía como hice con con Black Clover me gustaría hacerlo con otra serie pero no sé cuál que sepas que desde que termino Black Clover estoy pensando en lo de otra medio o sea de cuál es la serie que Ana podría cogerse por ejemplo tú te empezaste a leer Doro y Doro y no sé qué pasó porque te empezó gustando y la paraste no me acuerdo por qué sí, sí, me gustó lo paré meses más tarde tuve que empezar desde el principio lo paré también es como no sé me gusta Doro y Doro de verdad y seguiré recomiendo Doro y Doro a todo el mundo pero no es muy enganchable para mí como para leer todo este golpe es que Black Clover es muy enganchado o sea sí Black Clover podrá gustar o no a la gente pero que te engancha como un mono o es así o sea tiene un concepto de no soltarte como lector y siempre quieres saber qué va a ocurrir qué va a ocurrir qué va a ocurrir que eso al final es y eso no me ha pasado con Doro y Doro es como necesito una pausa después de cada tomo y creo que a veces lo dejo demasiado tiempo y luego voy a tener que empezar desde el principio así que eso es culpa mía más que el manga en sí no, yo decirte a series que si estuvieran terminadas creo que te gustarían y creo que cuando acaben creo que te lo he dicho como Ranking of Kings por ejemplo Magos of the Library creo que son dos series que te gustarían pero que eso conociendo a Ana prefiero que esperen porque luego si no sé que las dropea por no estar terminadas pues que me den más ideas para leer o sea en el fondo bueno creo que como yo todos tenemos un montón de cosas para leer yo no tengo piensa en leerlo no sé ya me lo leeré tranquilamente pero bueno a ver si me leo el 2 de Eden por ejemplo que tampoco me lo he leído pero bueno que yo no voy a decir más cosas porque creo que físicamente es imposible cuando estoy de vacaciones a mí el periodo vacacional veraniego y navideño siempre me evoca a cosas del pasado y eso me impulsa a veces a la relectura como que me impulsa otra vez a leer cosas incluso a jugar a un videojuego que le tenga cariño por la época a la que corresponde o sea por ejemplo a un videojuego que igual que en navidad no sé qué pues ahora en verano también tengo obras que a las que me gustaría igual releer lo que pasa es que es la de siempre o sea bastante tengo por leer que no tengo para releerme algo pero me gustaría por ejemplo leer otra vez Blame no sé digo con eso o con Blame otra vez Blame se lee rápido porque bueno como ya sé lo que pasa y como no hay mucho diálogo solo para gozarme un poco estar allí y tal pues lo podría leer también al final al final es que me estoy riendo yo mismo porque al final veréis como me voy a leer cualquier cosa salvo la que estoy diciendo en el video o sea conociéndome sé que no me voy a leer ni de The Nimos ni One Piece ni nada o sea habrás pasado Zelda no lo menos probable es que me haya pasado Zelda porque cada vez que juego me despisto con cualquier cosa o sea con cualquier cosa del juego o sea quien tenga el juego en Zelda el último sabes que es un juego hecho para despistarte o sea tú vas aquí y ahora que vas ahí pues te encuentras con un montón de mini cosas y que no acabo yendo nunca lo que quiero hacer entonces pues yo creo que igual me lo paso en el ano de la vez que viene o sea a este ritmo que llevo y llevo 80 horas jugadas o sea no es que lleve 3 es que llevo 80 horas jugadas y me queda por descubrir yo creo que más de la mitad del juego pero pero bueno madre mía entonces Ana quiero que vengas creo que me digas un manga que crees que puedes que te lea bueno tú me dijiste que igual te leí otra vez Kenshin sí me gustaría volver a ver Kenshin no sé si es el momento es que para leer Kenshin hay que encontrar el momento perfecto y no sé si es el momento ya veré ya veré también me gustaría releer Claymore uff pues hace menos ¿no? que te la has leído no bueno ¿Clymore te la leíste en el confinamiento? o antes no mucho antes yo no he vuelto a leer todo Claymore no no Kenshin no Kenshin lo leí en el confinamiento ah fue Kenshin la que te leíste no esto fue ya hace 3 años fíjate no no a ti sí que te veo pillando el tomo 1 de Claymore sí puede ser o Toriko o Toriko si es que es verdad que tú no has leído el final de Toriko no todavía no mira que me ríe no sabes lo que se pierde el mejor manga de historia bueno Ana y todo el mundo ¿no? porque nadie lee Toriko o sea si tú no lees Toriko otra vez o sea si tú te lees Toriko otra vez tienes que hacer un vídeo vale como con Black Clover vale Toriko son 47 ¿siete? 3 ¿no? 40 y joven no recuerdo yo creo que son menos de 45 entonces bueno sería como la locura si el siguiente vídeo después de la vuelta de vacaciones es me he leído todo Toriko o sea 5 vistas da igual da igual es un manga para el para el para dar especial o sea es un manga que no vale cualquiera o sea en el fondo yo me siento especial por saber que somos pocos los que hemos leído Toriko y todo o sea es verdad a mí me gusta a veces que mangas que yo colecciono no sean los típicos que todo el mundo tiene y comenta y Toriko me hace ilusión saber que no habré nadie de parte de y aparte de ello aparte de ello y no sé quién más sacó Toriko pero de nuevo os preguntamos queremos saber o sea si las cosas que hacemos nosotros son las que también hacéis si hacéis lo contrario si lees más si lees menos qué obras vais a leer o estoy leyendo ahora en vacaciones queremos saber y bueno no pensábamos hacer un vídeo muy largo hablando de nuestras lecturas para nueve días tampoco puede ser un vídeo muy largo que igual ni leemos ojo o sea que estamos haciendo un vídeo no 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 ya vale a menos acabar el libro que estoy leyendo eso sí porque digo ya tiene mérito hacer un vídeo para hablar de algo que voy a leer que luego no me lea o sea ya es eso es la repanoche bueno a ver si esto te mete presión ya que lo he dicho en el vídeo por lo menos igual me fuerza que me lea eso sí ya veréis en Instagram los vídeos de Alex leyendo su Dead Dead Demon leyendo el libro vale sí me voy a poner el libro el manga por dentro del libro como hace la gente así no es muy gordo el libro para meter el manga dentro pero bueno cada día subes una foto a Instagram en Stories para ver cómo se va moviendo el marco de páginas cuántos cuánto has leído cada día Dead Dead Demon me lo tengo que leer en casa ese no me lo puedo leer en autobús porque no sé qué piensa la gente alrededor mío cuando veo un manga con las portadas son unas niñas de 12 años bueno ese manga no lo había pensado así claro es un manga que no es un manga infantil para nada pero claro la gente que no conoce el medio ni nada y ni eso claro me ve a mí con mi manga y con una portada de una niña aquí pues es bueno o sea hace poco me pasó en el autobús que iba leyendo un tomo de Black Clover ya os ha comentado Ana en su vídeo y si no vedlo porque está muy bien que como todo manga de este estilo bueno tiene su fanservice pero que bueno que es bastante justo o poco comparado menos con otras obras pero justo yo en el autobús cuando hubo una escena de los años termales o sea ahí sí lo mencioné en el vídeo también que justo dos vinietas empiezan con lo de ay tus pechos son más grandes ¿no? déjame tocar sí sí pues justo estaba yo leyendo claro cuando estaba así y me di cuenta y empecé a mirar así alrededor mío dice la de dije anda que justo ese tomo de odio que no es manga con apenas nada pero justo esa escenita típica de termales y las chicas dándose espuma y tal y hablando de sus pechos y dije justo en el autobús pero bueno creo que no había nadie no la gente está todo el mundo con el móvil mirándose que no creo que nadie mirara lo que estoy leyendo la verdad así que bueno este vídeo en principio es de domingo ¿no Ana? sí así que bueno hay que hacer por supuesto sección My Visto Frendo y aquí estoy yo para hacer la sección My Visto Frendo ya sabéis sección en la que agradecemos a unos algunos de los que nos compréis en tienda web durante la última semana y siempre insisto en que agradezco a todos y a todas por igual solo que por tiempo mencionamos a unos poquitos de cada parte tengo a ver por tienda hemos tenido a Iram que desde las Islas Canarias está estos días en Madrid y ha aprovechado para venir a vernos y pillar mira Colman 2 que buen cómic ese así que bueno Airan muchísimas gracias como a Brandon a ver el mejor amigo que uno puede tener es el que te regala cómics pues él le regaló cómics a un amigo que estaba mal en casa y se lo mandamos hasta su casa no lo que alguien entienda pero con envío salga uno dos y tres o a Frozen Buray por ejemplo Brandon muchas gracias y también tenemos a Carles desde Valencia me encanta cuando venís a la tienda eso y cuando ya os cobramos no mencionáis que nos conocéis por el canal siempre me siento un poco mal porque cuando nos lo decís siempre me rayo y digo cuando han entrado les dije hola de un modo majo porque a veces entra gente tras otras cosas y hola 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 dices un hola a lo mejor cuando entrasteis mi hola fue seco pero bueno espero que luego nos lo pareciéramos por la web tenemos a quien Pablo Pablo C pues desde nuestro Discord que esta está bien aparte imagino que nos conocerías por el canal Avara Gans G1,2 y 3 Gans Maximum 5 y 6 o Vake Monomatari 12 Pablo muchas gracias además hablaste con Ana por teléfono y me dijo que era súper simpático José Antonio G que nos podías decir tu mensaje igual que era un mensaje que era seguidor del canal que gracias por el contenido que hacíamos a ti por vernos por el pedido claro el chico del perro Dandadam7 Desert Eagle 2 Western Future 5 y más cosas y por acabar tengo a Juanan Juanan M en cuyo pedido nos pusiste que me hizo gracia que tu mujer ve nuestros vídeos y por ahí te enteraste de que tenemos la promoción de la bolsa de Dandadam así que bueno gracias a tu mujer por ver nuestros vídeos y por derivarte a ti a que nos comparas en nuestra web que pidaste por ejemplo Gamlazorder 1 los asignatos de la mansión de Cagonal tomos de Dandadam para la promo de la bolsa la cual ya no nos quedan bolsas pero bueno ha habido muchas bolsas ha habido mucho tiempo para que se supiera la promo así que bueno ya en principio no nos quedan y si no llegaran más avisaremos por redes sociales y ahora me toca a mí interrumpir a Alex porque no habíamos grabado la sección Sweet una sección súper súper importante y tenemos que dar las gracias a dos personas muy importantes también para nosotros empezando por Oliver que viniste esta semana y nos trajiste una caja de mini cuasanes muchísimas gracias Oliver eran súper súper ricos y la verdad es que nos dieron la vida ese día porque teníamos muchísima hambre así que muchas gracias Oliver y también muchísimas gracias a Enrique que me trajiste voy a decir me trajiste no nos trajiste un chocolate oscuro porque me preguntaste por email que quería yo para celebrar mi cumpleaños así que Enrique muchísimas muchísimas gracias y muchísimas gracias a los dos y a todas las personas que nos soléis traer dulcitos y cosas bastante ricos por aquí sé que esta semana en el fondo nos vamos de vacaciones poco tiempo en el fondo e incluso esta semana que entra que nos estamos abiertos haremos o hay ya programados a un vídeo nuestro para que tengáis pero aún así tengo la sensación como de fin de curso extraña o sea y fijaros que es poco tiempo y fijaros que hay más vídeos enseguida y nos vemos enseguida pero bueno en este mi particularmente que siento que es como un fin de curso porque es pre-vacacional este vídeo gracias como siempre por acompañarnos en los vídeos por vuestros pedidos por vuestras visitas aquí en la tienda y vuestras compras por supuesto y bueno nada que eso que el dejo para que a Nadia les acabe el vídeo muchas gracias y bueno pues dicho esto repetimos que os damos las gracias a todos por igual por apoyarnos por vernos los vídeos por dejarnos vuestros comentarios en los vídeos en los pedidos por hacernos los pedidos por venir a visitarnos en la tienda de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos por vuestro mensajito creo que ya lo he conocido pero la verdad que nos mola un montonazo ver vuestros mensajes que nos dejáis de bueno pues me gusta mucho vuestros vídeos sigo por el canal que bien lo hacéis tal porque eso nos da un subidón o sea si tú fuéramos Mario y Luigi pues sería con la seta de las que nos hacen como más grandes de repente pero sí la verdad que sois super guays todos y la verdad que nos deis un chude de alegría siempre como he dicho al principio del vídeo y repito pues como esta semana estamos cerrados por vacaciones pues insisto si nos echáis un poco más de cable con más pedidos esta semana para tener más pedidos estos días que no estamos en tienda pues para que os lo hacemos al millón el domingo que viene claro al no estar en toda la semana tenemos vídeo programado pero no ahora sección Mario y Luigi porque no hemos podido ver los pedidos para grabar a lo mejor el siguiente domingo deberíamos hacer como el doble en vez de tres nombres por tienda tres por web seis y seis sección doble Mario y Luigi me gusta pero bueno a pesar como ha dicho Alex a pesar de no estar físicamente en la tienda esta semana estamos aquí en vuestros corazones estaremos tendremos nuestro vídeo de siempre el jueves y el domingo eso sí habrá vídeo seguro pues bueno vamos terminando este vídeo en el que yo por lo menos os he contado de cosas que voy a leer y que igual no me leo entonces pero Ana sí Ana seguramente compra con sus cosas y yo veremos hasta que los títulos no estoy muy segura pero vaya o sea ya estás dudando pero ya lo he dicho antes sí bueno yo creo que sí que se lo harán fíjate no sé por qué ya sabéis como siempre os digo que estamos en tiktok en twitter en instagram bueno en twitter se llama todavía twitter a día de hoy o sea ya veremos cuando se cambie el nombre pero bueno estamos todavía ¿ahí empezó aquí y era ex? no sé yo por lo menos cuando entro me pone twitter tanto en la app como en el navegador o sea no sé pero bueno estamos ahí en twitter o en ex y bueno aparte de las mil gracias que ya hemos dado ahora y en la sección más de este ofrendo insisto siempre que mil gracias a los que nos compráis en nuestra página web infinitycoms.es y en la tienda y también gracias a los que veáis nuestros vídeos porque nos ayudáis mucho también a crecer y a mejorar no olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho dejadnos vuestros comentarios abajo contestando nuestras preguntas qué es lo que soléis leer durante las vacaciones y nada el otro día antes de despedirnos antes de seguirnos y tal vi que olvidé luego hacernos un montallazo que llegamos a la cifra de 6.666 seguidores cifra diabólica pero bueno ya pasamos enseguida ya estamos en más o sea que ya pasó pero cuando entré y vi 6666 qué número pero bueno que nada que nos vamos que muchísimas gracias como siempre y nos vemos muy muy pronto en la tienda o en otro vídeo chao chau 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 chau